Gracias a este acuerdo, los viajeros y transportistas tendrán acceso a una amplia gama de opciones de servicio. Las aerolíneas podrán ofrecer no solo tarifas competitivas, sino también servicios que respondan a las diversas necesidades de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes. Y las autoridades de Estados Unidos y República Dominicana firmaron un acuerdo de cielos abiertos que incrementará la competitividad y que deberá traducirse en vuelos más económicos y más conexiones. La firma fue realizada en presencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, por el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, José W. Fernández, y el ministro de Turismo Dominicano David Collado. Abinader aspira a un puente aéreo. El presidente Luis Abinader dijo que el acuerdo es un paso fundamental para el fortalecimiento de nuestras conexiones internacionales y el desarrollo económico del país. Responden al presidente Maduro y nosotros no nos metemos en sus decisiones. Ahora, lo importante es que ustedes saben cuál ha sido la línea de nuestro país, de nuestro presidente Luis Abinader. Nosotros defendemos la democracia. Siempre vamos a defender la democracia. Así respondió la vicepresidenta Raquel Peña al ser cuestionada sobre la decisión del presidente Nicolás Maduro sobre retirar todo su personal de la embajada de su país. Sin embargo, Peña dijo respetar las decisiones de los países y sostuvo que este es un país en democracia y que respeta las libertades. Lo importante es que sepamos cuál es la línea del presidente Abinader. Siempre vamos a defender la democracia y si realmente hay países que no quieren seguir relaciones con nosotros porque no están de acuerdo en nuestro pensamiento democrático, pues para nosotros inclusive eso es un halago, sentenció la vicepresidenta. El Ministerio de Educación anunció que entregará el bono a mil, un pago único de mil pesos a los padres por cada estudiante inscrito en las escuelas públicas, con la finalidad de que con estos fondos puedan completar lo que necesitan sus hijos para iniciar el año escolar. El anuncio fue realizado a través de la red social Antigua Twitter y es la tercera vez que el gobierno dominicano a través del MINER activa este programa de ayuda. La primera vez fue en agosto, la segunda ocasión en febrero, para mitigar los gastos educativos del 2023 y esta vez será entregada a partir del 15 de agosto. Nosotros abogamos siempre por el diálogo, que es una solución que tiene que encontrarse entre los venezolanos y que es la entidad rectora, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el que tiene la última palabra sobre este certamen que ha tenido lugar en el hermano pueblo de Venezuela. El expresidente Leónel Fernández informó que desde su regreso de Venezuela ha sostenido varios encuentros con miembros del Centro Cártel, del panel de expertos electorales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de la Unión Europea para tratar la crisis venezolana desatada tras las últimas elecciones. El objetivo de las reuniones, según reveló el propio Fernández, a través de su cuenta ETS, es mantener un intercambio fluido sobre la situación actual de Venezuela, que desde el domingo vive protestas tensas tras la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro, quien fue proclamado como presidente reelecto. De acuerdo con el expresidente Fernández, las reuniones con los representantes también buscan encontrar una solución pacífica a la situación postelectoral de Venezuela. Y finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aseguró que existen otras vías por las que la Organización de Estados Americanos, OEA, puede ejercer presión diplomática para que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela satisfazca la demanda de transparencia sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo. Esto luego de que el Consejo Permanente rechazara una resolución que exigía publicar de inmediato las actas y garantizar la seguridad del personal diplomático en el país. De 33 estados miembros del Consejo, solo 17 votaron a favor, 11 se abstuvieron y 5 delegaciones quedaron ausentes. El canciller demostró que el tema todavía se puede decidir en una Asamblea General Extraordinaria o una reunión de consulta de miembros de Relaciones Exteriores. ¡Gracias!